La superficie es un recurso que encontramos en Agrega, destinado a alumnos de secundaria o del último año de primaria. En esta pantalla podemos ver los contenidos que forman este objeto digital. En el primero encontraríamos la teoría, que nos explica el concepto de superficie, cómo calcularla y qué elementos forman la superficie de los diferentes objetos y el resto son actividades interactivas para poner en práctica lo aprendido. Por último, contamos con una ayuda, con una guía del profesor y con un glosario. En esta primera parte de superficie encontramos esta presentación inicial que nos va a acercar a las superficies a través de los diferentes objetos y a través de este menú podemos avanzar y encontraremos unos ejercicios, tenemos después diferentes figuras geométricas en las que nos explica qué partes forman la superficie y cómo calcular esa superficie y podemos ver la figura rotándola. Y en el cuarto tenemos otra serie de ejercicios. Una vez visto esta parte, lo demás son actividades para repasar. En geoplano tenemos que seleccionar en el primer ejercicio las figuras que son equivalentes. En el segundo nos dice el nombre de un polígono y tenemos que seleccionarlo. En el tercero tenemos que medir el área de la figura tomando como unidad esta superficie en rojo. Y en el cuarto tenemos que dibujar esta figura. Luego tenemos unidades de superficie, en el que primero nos explica las diferentes unidades de superficie, representándolas con diferentes objetos o animales de la realidad. Después nos presenta objetos reales con la medida de su superficie. Y por último un ejercicio de conversión de superficies. Esto mismo lo aplica a las unidades agrarias, en el que mediante una animación inicial pone de manifiesto las ventajas del sistema métrico frente a los antiguos sistemas de medida. Y por último la teselación del plano, en el que nos presenta una serie de actividades para cubrir la pantalla mediante la repetición de una serie de figuras. Gracias. 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 Gracias.